Muy bien, y nosotros seguimos con más aquí en su programa La Feria del Libro, en su décima novena versión. Es una feria internacional que aglutina muchísimas editoriales y que tiene un sector especial dedicado para los pequeñitos, porque bien lo decíamos, podemos nosotros incentivar el hábito de la lectura, ya que trae muchísimos beneficios para la vida del ser humano. Estamos con dos de las responsables de Biblio Bosker, nos acompaña Margot Marzana y también Sara Saavedra. Ellas nos visitan de la Fundación Simón y Patiño. Chicas, bienvenidas, qué gusta recibirlas. Bien, cuéntenos por favor cuántos días ya va de la Feria Internacional del Libro, hasta qué fecha se va todavía a esperar al público. Bueno, ya estamos a pocos días de terminar la feria, termina el domingo. ¿Este domingo? Este domingo termina la Feria del Libro. ¿Tres días nomás entonces? Tres días, ya vamos recorriendo nueve días de la Feria Internacional del Libro. He visto que se ha ido innovando generalmente a ferias anteriores, ahora ya hay puestas en escena, hay el stand-up que implementó Viva. Hay un montón de cosas nuevas, aparte de lo que había mucho antes, ¿no? En las lecciones anteriores. Sí, ha innovado bastante. Está más atractiva para que la gente vaya, ¿no? Ha mejorado, sí, ha mejorado porque ahora ya no hay esa contaminación acústica donde todos hacían obras de teatro en el mismo espacio. Ahora se tiene por turno, ¿no? O sea, cada stand tiene su turno para presentar su obra de teatro. Qué bueno. Y hablamos del sector infantil y lo han hecho súper llamativo, ya que está inspirado en los monstruos, aquellos personajes de las películas o aquellos personajes de los libros que seguramente llaman la atención a los pequeñitos. ¿Cuán atractivo es este sector dedicado especialmente para los niños en la Feria Internacional del Libro? Bueno, en el stand que tenemos nosotros es Drácula. Drácula. Tenemos, como pueden ver ahí las imágenes. Está de aniversario, creo, Drácula, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años? La verdad, mire, nuestra obra que tenemos, La Batalla, Drácula, es, la verdad, en nuestro stand tenemos diferentes dibujos, somos cuatro. Está con frío Drácula y enfermo. Sí, sí. Tenemos cuatro monstruos, que es Frankenstein, tenemos el Drácula, tenemos... Un hombre lobo ahí. Sí. El hombre lobo. Sí. La momia. Y un extraterrestre que también causa... Ya mencionaron, esos eran los cuatro, ¿no? Pero tenemos un extraterrestre en todo. Así, sí, tenemos. Bien. Ahí estamos viendo fotografías de los niños. Cuéntanos acerca de los vasitos, ellos hacen su dibujo, lo pintan, se llevan de recuerdo. A ver, ¿en qué consiste? Claro que sí. El niño llega a nuestro stand, nosotros lo recibimos con una cálida sonrisa porque ese es nuestro lema, le damos a escoger estos distintos dibujos, el niño coge su monstruo favorito, lo pinta a nosotros, le damos una botellita cuando termina de pintar y lo convertimos en un práctico y divertido portato. ¡Oh, mira qué lindo! Y además que estamos incentivando aquí el reciclado y el reutilizado, ¿no? Así es. ¿Cómo se puede, de alguna manera, trabajar con los chicos para hacer algo atractivo y algo divertido? Y qué bonito que el papá vaya a la feria de libros acompañado de sus pequeñitos para que así ellos vayan desarrollando el hábito, ¿no? De la lectura. Hay cuentitos, fábulas, me imagino que hay muchísimas alternativas para poder ya comprarle a nuestros niños, ¿no? Y capaz de leer juntos, conversar y sacar las conclusiones. Es un mundo mágico, ¿no? Que despierta la creatividad. Creo que es el hombre lobo, ¿no? Ese es el hombre lobo. En nuestro stand solo el niño va, pinta y nosotros le fomentamos el reciclaje, ¿no? Que su papá vaya y vea que una botella que está tirada en la calle o que la botamos sencillamente al basurero, la puede transformar en un práctico portatodo, ¿no? Y aquí tenemos cuatro portatodos que pueden servir bien como para lapiceros, para guardar tal vez los tajadores, los borradores. Los lápices de colores. Mira los chicos, los trabajos que han hecho, se han lucido, ¿no? Además que qué lindo para ellos y divertido resulta el poder pintar a su monstruo favorito. Así es. Buenísimo. La invitación, por favor, para que la gente las visite hasta la Feria Internacional del Lido. Bueno, hacemos la invitación a todos los padres, a los niños que seguimos todavía hasta el día domingo, que pasen por el stand infantil a divertirse, pues a hacer nuestros cuatro monstruitos que tenemos. Y que todos, por favor, lleven su botellita, que nosotros le vamos a dar una forma, un uso para que su niño se vaya con su mostrito y pueda tener su portalápiz o portapeine, portacolino. La idea es darle un uso y fomentar el reciclaje. ¿En qué horarios abre las puertas la Feria Internacional del Libro? La feria está de 3 a 9 de la noche en el stand, en el pabellón infantil. En el pabellón infantil. Exactamente. Toda la feria está en el pabellón infantil. No, o sea, la feria está dividida en varios pabellones. Varios pabellones. Porque hay más expositores. Cada año va aumentando, ¿no? Sí. Nosotros estamos en el pabellón Brasil con nuestras publicaciones, porque tenemos publicaciones infantiles y para investigadores, estudiantes de todos los niveles. Qué bueno. Ahí está. Muchísimas gracias, chicas, y felicitaciones por el trabajo que están desarrollando. Ahí está la invitación de las responsables de Biblio Bosque, de la Fundación Simón y Patiño. Y con esta invitación nos vamos con más. ¿Quiere calentarse? ¿Les gusta el té a ustedes? Claro que sí. ¿Sabían las propiedades que tienen las diferentes variedades de té? No. No de todas. Nosotros tampoco, así que aprenderemos juntos todos el día de hoy. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vamos.